Se supone que los criminales no están viendo Disney Junior Es un delito piratear canales de TV todo lo que corresponde a la ley de derechos de autor Para más info visita hdtps.disneyjunior.la Te lo repito, es un delito piratear canales de TV todo lo que corresponde a la ley de derechos de autor Para más info visita hdtps.disneyjunior.la Los criminales no están permitidos en Disney Junior Disney Junior está hecho para personas buenas, menos criminales como tú Apaga la tele o si no te dará el castigo máximo O si no te dará el castigo máximo para tu pesadilla El castigo máximo para tu pesadilla ¿Vas a ver? Mira, esto es chico ¿Vas a ver? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!